Quítame este miedo Quítame este miedo, Señor No quiero vivir encadenada al temor A pensar en que si me atrevo Lo más seguro es que voy a fracasar Miedo de expresar lo que siento Lo que en ocasiones quisiera opinar Miedo con solo pensarlo Pues ya sé lo que puede pasar Quítame este miedo, Padre amado No quiero vivir con este sentimiento de inseguridad Que poco a poco me ha ido robando Mi propia identidad Es un pánico que me paraliza Que no me permite avanzar Que me ha quitado hasta la sonrisa Con la que solía caminar Quiero vivir con la seguridad y alegría Que siento cuando me acerco a tu altar Y no enrollarme como un gusano Cuando sabe que en peligro está Si es que no he sabido despojarme De toda la ansiedad Toma tú el control de mi vida Y dame tu preciosa paz Ya no le prestaré atención a lo que me aterra Y enfocaré mi mirada solo en ti Comenzaré a vivir de nuevo mi vida Atreviéndome a ser feliz otra vez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!